¡Suscríbete al canal! Mariana, Mariana Muy buena para ser soltera, mami toda peligrosa Cuando ella perrea la gente se queda loca Todo el mundo quiere besar esa boquita roja Ella no es como la mamá Yo dije, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, cuando la vi Una venezolana Mariana Muy buena para ser soltera, se le ve bien y canta Mueve como plata, sabe que es una gata Cuando mueve su culo Cuando mueve su culo, yo me enero también Baby, me en el culo, loco Dale pa' ver muy buena para ser soltera, mami toda peligrosa Cuando ella perrea la gente se queda loca Todo el mundo quiere besar esa boquita roja Ella no es como la demás Yo dije, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, cuando la vi Una venezolana Mariana Yo dije, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, cuando la vi Mariana yo me enamoré de ti Yo dije, cuando la vi Yo dije, cuando la vi Voy a la vi Venezolana Mariana 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 Gracias por ver el video.